El tema de la implementación del control mediante la app que se llama Cuidar la Costa. La verdad que lo venimos realizando con un éxito terrible, pero también tenemos que decir que la gente está predispuesta a poder brindar su DNI en su totalidad, sabe que esto es para cuidarlos, pero también es sorprendente que el primer día que implementamos esta app, alrededor de 10.500 personas transitaron dentro de las localidades del Partido de la Costa. Vale decir que salieron de una localidad e ingresaron a la otra. Zona Centro tuvo alrededor de 5.200 personas que ingresaron el primer día, que esto fue el día martes. Bueno, esto es lo sorprendente quizás para nosotros, que es donde más tenemos que fortalecernos y más tenemos que prestar atención en las medidas sanitarias, en tratar de no circular, en usar el barbijo y el distanciamiento social. El día de hoy estuvimos en el Partido General Lavalle, que se acercaron algunos propietarios no residentes a plantear un reclamo para poder implementar un protocolo de manera conjunta. Bueno, escuchamos los reclamos de las personas, que fueron aproximadamente 3 personas que pudimos dialogar y la verdad que podemos decir que fue muy positiva la comunicación. Fueron alrededor de 20 vehículos que se acercaron. A ver, tenemos que decir que vinieron a plantear un petitorio, se los informó también y también a los medios que estuvieron ahí, que esto no es un capricho el no ingresar al Partido de la Costa, que el intendente viene realizando reuniones con otros intendentes de municipios turísticos, donde se viene trabajando sobre un protocolo para el turismo y para propietarios no residentes en estos casos particulares. En su gran mayoría de los que vinieron hoy habían venido, era su segunda oportunidad que llegaban al Partido de la Costa, eso también fue asombroso. También había un señor que estaba desde el día de ayer que tenía un familiar enfermo, también se lo asistió, se lo contuvo, se lo asistió con defensa civil. Creo que lo de hoy fue muy positivo el diálogo y poder brindar información que hasta el momento ellos no lo conocían. No vamos a poner en riesgo a la salud del Partido de la Costa. Desde un inicio el intendente dice esto no es una isla, entonces nosotros en principio como vecinos del Partido de la Costa nos tenemos que cuidar. Sabemos que tenemos que tener nuestra energía en cuidarnos con el uso del tapabocas, el distanciamiento social, no compartir mates. Hemos visto en estos días que arrancan los días lindos de sol donde uno dice bueno, voy a ir a pasear un poco por la costanera, voy a tomar unos mates, me voy a juntar con mis amigos al aire libre. Y quizás ahí es donde tenemos la confusión que pensamos que como somos todos sanos, no nos va a pasar nada. Y creo que esto es lo que nosotros tenemos que empezar a corregir de a poquito porque en dos meses, tres meses estamos en la temporada. Y si eso no lo corregimos, es difícil poder proyectar hacia adelante. Este virus sabemos que tiene una actividad muy dinámica y nos va corriendo la línea y nosotros tenemos que estar más vivos con este virus. En cuanto a las usurpaciones, que por ahí creo que esto se subió a una ola mediática nacional, yo hoy lo aclaraba en algunos medios que no son usurpaciones, no podemos hablar de usurpaciones como municipalidad. Eso hay que hablarlo en la esfera de la justicia, del Poder Judicial y tiene que reclamarlo su propio dueño cuando considera que su bien, su propiedad ha sido atacada por un tercero. En nuestro caso particular, lo que nosotros hacemos es constatar en el lugar si hay una obra clandestina. Tuvimos 17 lotes donde las obras que estaban, o los obradores que había, no tenían planos y no estaban acreditadas la titularidad ante la Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad de la Costa. Entonces, en ese caso, la municipalidad lo que hace es ejercer su poder de policía. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una ordenanza, que en este caso es la ordenanza de construcción, no se cumple, el municipio tiene la posibilidad, la facultad, de intimar a su propietario, en este caso al propietario que nos figura a nosotros como contribuyente, intimarlo a demoler la propiedad o lo que haya construido de manera antirreglamentaria, y si no lo hiciere, lo hace la municipalidad bajo su costo. Esto es lo que se fue haciendo la semana pasada o hace 10, 15 días atrás entre la Dirección de Servicios Públicos, la Dirección de Obras Privadas y la Dirección General de Protección Ciudadana. Entonces, no podemos hablar de usurpaciones, sino de obras clandestinas o construcciones antirreglamentarias.